I could give it all away Would it come back to me someday En el caso de los discos, entre el Plasivo que es el primero y el Battle of the Sun ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Cuál es el sonido que más les gusta? Del nuevo Del nuevo, el nuevo, el nuevo poeta Love Like Love Ah, es del nuevo, realmente ¿Cómo se te queda? No es un tema, no es un tema de marketing, ¿no? No, porque si a mí no me gusta el último disco, estamos haciendo algo mal Lo diría, lo diría Pues no lo sacamos ¿Qué hizo para ustedes que David Bowie volteara a verlos? Pues fue antes del primer disco Él recibió una maqueta Porque él estuvo de gira con Morrissey Y una noche, Morrissey decidió irse a casa Entonces, dejó Para variar Dejó a David Bowie sin teloneros Y compartimos en ese momento con la gente Que tenía nuestra maqueta Y así David Bowie la escuchó Y dijo, me gustan esos chicos Y así empezamos una relación con David Bowie Hicimos los teloneros dos giras También él cantaba en la cárcel de la noche ¿A qué nos esperamos hoy en el concierto de la noche? ¿Qué va a suceder? Pues la misma energía Y bueno, en un festival muchas veces La gente está allí todo el día Entonces, vamos a mantener la energía Que no vamos a No queremos perderlos Tocando demasiado de canciones lentas ¿Cuánto tiempo era el show? Esta noche una hora y media